La Liga Universal de Bienestar Público entregó el viernes la medalla de oro al pintor chino Li Xijian... ...en reconocimiento a sus contribuciones en el campo artístico. Un total de 17 personas de todos los rincones del planeta fueron galardonados por sus destacados logros en la sociedad. Como chino me siento muy honrado hoy. Quiero dedicar este honor a mi país y hacer más cosas que beneficien a la nación. Li Xijian es un artista chino que ha estado viviendo en Estados Unidos durante décadas. Con temas sobre la humanidad y el amor, sus obras han conmovido a gran parte del público. La Liga Universal de Bienestar Público, creada en 1464, es una organización no gubernamental de la ONU... ...que concede metallas a aquellas personas que han realizado contribuciones destacadas... ...en los campos del bienestar público, la cultura, las artes y las ciencias. CGTN en español.